Empecemos ¡Hermano, esa sombra encontró un lugar alto! ¡Suscríbete al canal! ¡Empecemos! ¡Detrás de ti! ¡Los tenemos! ¡Maldrager, lado izquierdo! ¡Maldrager, lado izquierdo! ¡No! 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 ¡Cierva! ¡Estás en llamas! ¡Pero seguro ya lo sabías! ¡Squeaza! ¡Squeaza! ¡Te cuidaré la espalda! ¡Lanco izquierdo! ¡Squeaza! ¡Derriba esa sombra antes de que nos envenene a todos! ¡Aguanta! ¡Gancio! ¡Gancio! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! ¡Squeaza! Cuidado a la derecha! Cuidado a la derecha, Bifrost! Cuidado a la derecha, Bifrost! Cuidado a la derecha, Bifrost! Cuidado a la derecha! Cuidado a la derecha, Bifrost! Cuidado a la derecha! Cuidado a la derecha, Bifrost! Cuidado a la derecha! Cuidado a la derecha! Cuidado a derecha, Bifrost! 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 Cuidado a derecha, Bifrost!